Inundaciones en Cuba por el paso del huracán Irma, en imágenes. En la capital cubana se registraron fuertes vientos durante toda la noche local, que no causaron grandes estragos, aunque sí se informa de daños en los tejados de algunas viviendas y en el tendido eléctrico, además de árboles caídos. En la imagen, dos mujeres observan una desde una puerta a la calle inundada de agua. Ilecina Ilecina Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.